Hola amigos, estamos en el día de hoy en el Parque de la Imaginación, un lugar especialmente para niños, en el cual podrán disfrutar en familia. Conozcámoslo. El Parque de la Imaginación se ubica en la avenida José de la Riva Agüero, en la cuadra 8 en el distrito de San Miguel. Es el primer espacio temático construido en Lima, con el fin de dar un sentido divertido a las ciencias. Es un ambiente muy grato, donde se puede compartir un día familiar o un momento divertido entre amigos. El parque es un lugar ideal para reforzar los conocimientos de los niños y no tan niños, ya que a través de la interacción con diversos elementos, dispositivos, juegos, podrán aprender muchísimo más y de manera divertida. El parque está dividido en salas, como la del mundo acuático, aventura matemática, cuerpo humano, vida y evolución, energía, percepción, animatronía, ciudad feliz, ciencias divertidas, astronomía y fenómenos. Aquí, por ejemplo, tenemos un parque con nueve mujeres, las cuales representan cada una de ellas, cada mes de manifestación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y finalmente, cómo termina esta etapa, la novena. Bien, infiltrados, en este lado podemos ver la evolución humana o también conocida como hominización. Exactamente no tenemos todas las representaciones de la evolución humana, pero sí tenemos la representación de los cráneos que podemos ver en el mural, ¿no? Desde el más antiguo de nuestros ancestros hasta el actual que es el Homo sapiens. En la casita terremoto hay una simulación de este desastre natural. El primer simulacro es para ver si ustedes saben cuáles son los lugares seguros de una casa. ¿Muy bien? Vamos a comenzar primero a caminar como si estuviéramos en nuestro lugar, como si fuese un día normal. Cuando comience un movimiento, se van a ver lugares que ustedes crean seguros dentro de una casa. Como sabemos, uno de los lugares seguros de la casa son las columnas. ¿Adelanzamos a caminar, por favor? Ya se está moviendo más este carramento. Y ahora vamos a entrar al mundo acuático. Así que sí, vamos a entrar al mundo acuático. ¡Vamos! 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 También hay salas en las cuales los niños podrán experimentar cómo es ser bombero, doctor y hasta chef por un día. Hay una zona de competencias donde podrán jugar padres e hijos o entre amigos, juegos como sudoku, memoria, entre otros. También podrás pasearte en un tren, el cual pasará por una zona denominada animatronía, en la cual podrás ver ciertos animales a gran escala. ¡Vamos! 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 Aquí parece que se estuviera dando vueltas, tiene un efecto, mire. Yo aparentemente me estoy dando vueltas respirando, respirando. Te marea realmente. Pero está chévere. Por supuesto también hay una zona de juegos para niños, un comedor y kioscos. Bueno amigos, este ha sido nuestro recorrido por el Parque de la Imaginación ubicado en el distrito de San Miguel. Si son nuevos no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Estamos dejando todos los enlaces en la caja de descripción. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós infiltrados! ¡Suscríbete al canal!